La última noche que pasé contigo ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traicionada La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi vida La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Sin regresar y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traicionada La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi vida 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 Tengo que olvidarla por mi vida